Hola de nuevo, hoy vengo a enseñarte la colección de patrones número 2 dedicada a los vestidos de verano. Hace pocas semanas estuvimos viendo una colección de vestidos de fiesta. Bueno, pues aquí tienes el sumario de los 10 modelazos que vienen con esta edición. Además, vienen acompañados en algunos casos por prendas que puedes ponerte encima, como por ejemplo el primer modelo que viene acompañado de un kimono. Vamos a ir viendo modelos que han sido claves en patrones y que aquí son recopilados para que tengas acceso rápido a estos vestidos cuando los necesites. Empezamos por el primer vestido, un vestido de tirantes de escote en pico, abertura gracias a una costura vertical en la parte frontal del vestido. Es un vestido largo, es un vestido muy bonito y lo mejor de todo es que viene acompañado por un kimono. Y es que fíjate que forma más diferente llevar el vestido si le pones una camiseta debajo y además le pones un kimono encima a modo de sobreprenda. Cambia muchísimo y te queda una prenda muy distinta, quizá más de día. Aquí tienes un vestido calado, súper bonito, que en origen aparecía para acompañar un culote de braquita alta tipo bikini. Fíjate, es súper bonito, es un vestido realizado en un bordado suizo al que no le han matizado las transparencias y queda la verdad muy bonito. Aquí tienes uno de los vestidos más icónicos de los veranos de patrones que es este vestido rojo. Este vestido rojo estaba realizado en un lino, la parte superior está realizada cosida y vuelta y la parte de la falda va por libre. La verdad es que es un vestido de corte base, escote en pico, espalda muy pronunciada y tira cruzada que va de la espalda al delantero. Este vestido es uno de los vestidos más bonitos de patrones y dentro de poco te espera una sorpresa. Aquí tiene un volante para un vestido súper bonito, también embordado suizo, también sin importar la transparencia. Y sin duda uno de los vestidos más bonitos para el verano y además más sencillos. ¿Ves? Lo tiene todo. Es fresco, es bonito, largo y además queda bien con cualquier combinación que le quieras hacer. Un vestido blanco ya sabemos que admite todo. Este es un vestido camisero, un vestido camisero para realizar una tela fluida que te permite tanto ser el compañero ideal para un bikini como llevarlo de una manera más formal. Gracias a que las mangas puedes subirlas y bajarlas, el tejido no es cálido y la prenda tiene mucho movimiento también gracias a la abertura frontal y también las dedos laterales. Y sin duda queda un vestido súper bonito. Este vestido merece mucho la pena. Aquí tienes un vestido escote halter, un vestido súper bonito también realizado en gasa. En este caso en una gasa plisada, súper bonito con las sisas metidas, la lágrima trasera y sin duda gracias a esa tela plisada. Y ese color amarillo tan intenso es uno de los vestidos más reconocibles de esta colección. No en vano ha sido el modelo elegido para la portada. Este vestido también es súper fresco y aquí sí se han matizado las transparencias, pero sin duda es un vestido que sienta fenomenal y que no compromete si tienes un poco de barriguita y queda muy bonito. Otro vestido fresco de verano. En este caso es de rayas realizado en un lino con aberturas laterales. Entonces espalda en un pliegue para darle mayor comodidad aunque es recogido de hombros. Y después amplitud que se va ganando a partir del pecho es un vestido súper bonito para una mañana de verano. Te recomiendo hacerlo en algodón, en un lino y tener un vestido como te decía súper ponible. Este vestido largo, Eva C, con escotazo en la espalda y por delante un poco menos, es una auténtica maravilla para llevar en verano. Atrévete a ser la más guapa ya que este vestido con ese escote por detrás es un vestido increíble. Y además ten en cuenta que es súper sencillo de coser por la simplicidad que tiene. Te lo recomiendo muchísimo. Así como también te recomiendo este vestido largo. Es un vestido sencillo, muy sencillo, con el que podrás jugar también gracias a ese largo del volante. Y que además lleva hasta bolsillos. Porque sí, es un vestido sencillísimo. Como ves la tela es súper protagonista. Además tiene sobre camisa para llevarlo y no le falta nada. Pero es que fíjate, aquí tienes el último vestido de la revista que es un corto t-shirt. Y es que nos recomiendan hacerlo en tejido. Tejido de algodón, punto de camiseta o tejido de viscosa con mucha cara. Un punto que te acompañe, pero que a la vez sea a su aire. Fíjate qué bonito. Es maravilloso este vestido sencillo con volantes en degradé y manga corta. Este vestido no tiene edad porque además puedes jugar con la largura de ese volante y hacerlo a tu gusto y a tu conveniencia. Es un vestido interesantísimo, especialmente para el día a día en verano. Un poco como todos los vestidos que hemos visto en esta colección. Ya que sin duda nos quieren hacer la vida mucho más fácil con estos recopilatorios. Aquí tienen las instrucciones donde podrás ver las piezas de los modelos, cómo cortarlas gracias al plano de corte y los materiales que necesitas de manera muy exhaustiva. Así como los pasos a seguir. Fíjate este vestido o nuestro querido vestido rojo que como te digo tendrá una sorpresa. Estos vestidos son increíbles, son interesantes y te los recomiendo muchísimo si quieres hacerte con un interesante guardarropa de verano y tener los vestidos más bonitos que puedes encontrar. Fíjate este vestido blanco como te decía es una pasada y fácil también de coser. O este vestido camisero que gracias a una tela bonita puede ser tu mejor aliado en verano. Ya que lo llevas con manguita que te puedes más o menos arremangar, lleva rajitas a los lados, lleva cierre central y queda genial. O ese de Sisa Halter y plisado amarillo maravilloso. El de lino o algodón. El maravilloso vestido de base con súper escotado en la espalda. Fíjate también como está cortado gracias a su plano de corte. El vestido con volante que también puedes llevar fácilmente tu terreno. O el último vestido que como te decía es un vestido todoterreno, maravilloso y estupendo a cualquier edad. Y aquí ya hemos visto la revista. Si te das cuenta es una auténtica maravilla tener una joya así recopilada. Así que te lo recomiendo muy mucho y ahora vamos a ponerle una puntuación. En mi caso lo tengo claro. Le voy a poner un 9,5. Me encanta esta selección, me encanta esta colección de patrones y quiero tener esta colección de vestidos de verano en mi archivo de patrones. Así que te animo a que dejes también tu comentario con tu opinión y ayudes a esta comunidad a ser una auténtica referencia en cuanto a revistas patrones y costura. Te agradezco también mucho que acabamos de llegar a los 100.000 suscriptores y esto ha sido sin duda gracias a ti. Así que sin más me despido. Por favor te pido como siempre un like, que compartas con tus amigas costureras y que además nos veamos por aquí muy muy pronto en este canal dedicado a la costura. Gracias. 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 Gracias.